Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK y tenemos mazo del suscriptor que me ha mandado, bueno hace ya un tiempo, Piero Quezada no es un mazo original suyo, pero me comentó, oye has visto este mazo grul basado en Animarco de Vivien que es bastante potente, bastante bueno, no es un tier 1 pero es un tier 2 es una baraja bastante competente como vamos a ver ahora a continuación, lo vamos a probar un poquito pero antes de eso vamos a hacer un pequeño detect, comentando las cartas que lleva y tal y como siempre en la descripción del vídeo os dejo el listado completo de la baraja para que lo podáis exportar a MagicBlockTK y probarlo Bien, como digo, muchas gracias a Piero que me lo mandó a través de Instagram recordad que tenemos redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, me podéis contactar por correo electrónico también a través de los propios comentarios de los vídeos, bueno, todo lo que queráis y ya digo, Piero, muchas gracias, me envió este mazo que no lo habíamos traído todavía aquí al canal y me dijo, oye es un mazo muy bueno, pruébalo, traerlo al canal y tal así que le vamos a hacer caso y vamos a comentarlo, ¿vale? es una grul, roja-verde, de criaturas grandes como podéis ver ya he puesto aquí el jabalí de imagen del mazo porque me gusta mucho el jabalí ¿y qué llevamos? pues llevamos aceleradores de maná concretamente lleva 4 elfos de Anogar y 4 druidas del paraíso para acelerarse, ¿vale? el Animarco de Vivien es otra de las cartas estrella de la baraja pensad que el Animarco de Vivien pagas X, lo giras y te descartas de una carta entonces del top de tu biblioteca miras X cartas y pones en juego directamente gratis una carta de coste X o menos así que bueno, de coste 3 o menos no merece la pena hacerlo yo creo que es a partir de 4, así que el Animarco de Vivien no es para el principio de la partida sino que es más bien para la partida media o avanzada, ¿no? pero a partir de ahí vas a empezar a poner pino tras pino y ganar la partida gracias a esos pinos que vais a ver a continuación, ¿no? 3 copias de 30 de espinas para aguantar al principio contra barajas rápidas, agresivas ya sean mones rojas o white winnies es simplemente una carta de relleno pero a partir de avanzada, como este mazo también genera bastante maná no solamente por las tierras que lleva, que lleva bastante sino por los aceleradores luego es un 6-7, ¿vale? así que no está mal del todo 3 donris, el donri también da maná otro acelerador más de maná que además da más 1-1-0 a tus criaturas que además hace que tus criaturas puedan luchar y como tus criaturas siempre son más grandes que las del rival la lucha va a ser injusta pero te va a favorecer, digamos, a ti injustamente llamamos rompechizos rule, obviamente porque seguramente es la mejor criatura rule de todas, ¿no? por 3, un 4-4 arroya que encima tiene antimaleficio él y tú mismo durante tu turno la salida de maná elfo maná rompechizos rule, pues es rompedora un par de copias de finis ravivado sencillamente es una carta de relleno no es que sea especialmente sinérgica en esta baraja pero bueno, es un bicho que vuelve del cementerio y gana... es que, a ver, el félix gana muchas partidas por sí mismo él solo, ¿no? entonces, por eso le damos un par de copias de finis ravivado 4 copias de félix... de férox... félix félix el gato el félix piel impenetrable que por 4 es un 6-6 ya está, ¿qué más quieres? además, tiene antimaleficio a menos que el oponente pague 2 lo malo es que te impide jugar hechizos que no sean de criatura pero solo llevas hechizos de criatura prácticamente llevas 4 domdries y 4 animatos de vivienda lleva 28 criaturas en total este mazo así que el férox piel impenetrable básicamente no te va a afectar a ti negativamente te va a afectar al oponente que le va a costar más hacerle objetivo y jugado el tercero o cuarto turno pues es una amenaza muy grande, ¿vale? además que lucha muy bien gracias a la vida del domdry pues el férox lucha muy bien contra otras criaturas, ¿no? llevamos también una copia random del cuarto... bueno, del domdry de coste 4 el domdry de la vida del caos que también da mana y que además también te permite buscar criaturas del todo de tu biblioteca como digo, llevando tantas criaturas la habilidad de menos 3 de este domdry se hace bastante interesante un par de copias de Ilarg, del jabalí gordo es legendario, es dios y es dios en todos los sentidos por 5 es un 6-6 arroya y cuando ataca puedes poner de tu mano otra criatura en juego gratis automáticamente atacando también o sea, es una burrada luego esa criatura te da la uriza a la mano al final del turno lo cual puede ser bueno con habilidades de entrar en juego como son el Ronas que al entrar en juego duplica la fuerza de todas tus criaturas y Sierpe Devastadora que cuando entra en juego lucha con otra criatura o sea, fijaos que el mazo tiene bastantes sinergias y luego pino, pino, pino ya, mola mucho, mola mucho luego la base de mana 24 tierras más ¿cuántos aceleradores en total? 12, 12 aceleradores de mana en total así que tienes muchísimo mana para poder jugar todos estos pinos lo antes posible y reventar la mesa del rival vamos a probarlo vamos a hacer un par de partiditas como digo a ver qué tal se porta a ver cómo funciona y vamos a ello es un mazo que depende un poco de las salidas tiene salidas muy buenas las salidas de mana elfo hacen que te pongas muy por delante del rival mana elfo mana cualquier criatura de coste 3 en el segundo turno y de coste 4 en el tercer turno o sea, si no te matan ese elfo de primer turno la baraja cambia radicalmente se convierte en una apisonadora sin el elfo de primer turno como es nuestro caso tienes la druida del segundo turno lo cual está bastante bien o sea, no me puedo quejar pero no es lo mismo no es lo mismo fijaos cómo habría cambiado esta mano con un mana elfo mana rompechizos habría sido muy distinto ahora es mana nada mana elfo druida del paraíso concretamente así que va a ser muy distinto y nos faltan los bichos gordos o un animal la verdad que no hemos robado nada bueno, nos enfrentamos a uno de nuestros pairings favorables de hecho, viendo la mano que tenemos posiblemente sea mejor el tiendete de espinas ahora mismo que la druida del paraíso uno de los problemas de las druidas es que nuestro oponente va a llevar trasgo portacadenas y las va a matar cuando entre en juego así que voy a intentar evitar el trasgo portacadenas de momento no jugando las druidas y como podemos jugar hechizos decentes nos tira la chispa a nosotros es que el tiendete de espinas por eso lo llevamos lo llevamos porque es muy defensivo amarra, amarra muy bien vale, bien pues le ha salido un mal iluminado escenario dado que va a perder este frenesí experimental y si quiere jugar montaña trasgo portacadenas también lo perdería perdería también, quiero decir, el fanático framija de hecho no sería tontería jugar druida del paraíso ahora pero no lo vamos a hacer vamos a atacar tranquilamente ahí metiendo presión y vamos a jugar a un romper chicerrul con un contadorcito más uno más uno que sea 4-4 que las chispas de la monoroja generalmente hacen 3 de daño como máximo vale, juega la montaña de la mano vamos a ver si quiere aprovechar el fanático flamígero o si lo da por perdido lo malo es eso podríamos haber jugado el trasgo portacadenas o sea, podríamos haber jugado la druida este turno y le habríamos forzado a jugar el trasgo portacadenas y perder este fanático flamígero pero creo que tampoco pasa tampoco habría sido muy importante hacerle perder ese fanático flamígero nos hace un daño a nosotros para ganar habilidad de espectáculo y tirar otro iluminar escenario que salen 2 tierras estamos teniendo un poquito de suerte la verdad la verdad es que estamos teniendo un poquito de suerte en esta partida bueno, nosotros no él está teniendo mala suerte no voy a jugar las 2 druidas del paraíso voy a jugar una me dan mucho miedo los los trasgos portacadenas no quiero que me haga 2 por 1 y con una druida del paraíso si sobrevive y robamos la sexta la quinta tierra podemos ir jugando a la sierpe la sierpe le revienta la sierpe entre cuando entre le va a dar la vuelta a la partida bueno, la vuelta ahora mismo estamos por delante pero si conseguimos clavar esta sierpe se va a poner todavía más a nuestro favor esta partida eso es lo que os quería decir vale, chachi estaba mirando si estaba todo grabándose bien si estaba el audio muy fuerte porque he decidido que va a poner un poquito de hilo musical de fondo es que el problema de los sonidos de Magic Arena yo dejaría los sonidos de Magic Arena la música de Magic Arena pero es que la música de Magic Arena está bugueada está como bugueada está como que a veces no se oye nada no suena se para incluso y otras veces suena super alto y super fuerte no está bien nivelada la música de Magic Arena entonces por eso he quitado la música de Magic Arena he dejado si los efectos sonoros no sé si nuestro ponente se ha desconectado que ha tenido mala suerte y quizás se ha enfadado y se ha desconectado y estamos aquí haciendo el tanto es como digo la música de Magic Arena no me gusta los efectos de sonido el resto de efectos si los he dejado los he mantenido yo creo que se ha desconectado yo creo que se ha ido ha tenido muy mala suerte la verdad y se habrá enfadado de salir bueno y como digo entonces he buscado una emisora de radio de música así un poco típica de gamer ¿no? que son en todas los streamers de gamers pero sin derechos para que YouTube no me lo chape creo que YouTube no me lo va a chapar espero aquí pone que esto es no copyright sounds espero que no me lo chape ni me lo reclamen ni nada de eso que me llame fastidia que me chapasen el vídeo por poner musiquilla y nada si nuestro ponente nuestro ponente ya no está nuestro ponente se ha ido bueno primera partida que gano creo o de las primeras partidas que gano a ver si conseguimos subir nivel en el árbol de dominio y así también lo vemos vemos un poco como funciona como podéis ver he pagado el game pass de magic arena ¿vale? no se como lo han llamado exactamente que nos da el gatito y nos da un montón de recompensas extra vale unos 20 euros al mes 15 o 20 dependiendo de como lo pagues puedes pagarlo de diferentes maneras y puede costar unos 15 euros si lo pagas si compras el máximo de gemas 20.000 gemas por 100 euros el game pass creo que vale unos 15 si pagas el game pass a secas o sea 3.400 gemas son 20 euros tal cual así que dependiendo de como lo pagues te sale por 15 o 20 euros más o menos yo he comprado 20.000 gemas he pagado 100 euros así que me va a costar 15 euros y no es mensual dura los 3 meses hasta la siguiente colección así que yo creo que está bastante bien la verdad es que está muy feo apagar el juego e irse porque ¿veis lo que pasa? llevamos 5 minutos hablando a la pantalla sin jugar ¿vale? y esto deberían hacer algo para corregirlo si el oponente no responde el oponente no está conectado y tal que corte antes la partida sobre todo teniendo en cuenta que ni siquiera estoy jugando en ranked en ranked bueno vale pero si no es ranked si es una partida amistosa pues le das por perder la partida y fuera y que podamos seguir jugando los demás bueno a menos así me ha dado tiempo a contaros un par de cositas bueno ya sabéis estos días va a haber doble vídeo diario porque tengo que comentar todo el análisis de la nueva colección de M20 color por color así que todas las mañanas tendremos análisis de color y todas las tardes mazos mazo del suscriptor mazo competitivo este mazo yo lo voy a considerar competitivo aunque me lo ha mandado un suscriptor muchas gracias y ya digo en general pues eso iremos alternando mazos competitivos mazos del suscriptor durante estos días a ver si subimos de nivel no sé qué hay que hacer para subir de nivel nivel actual 1 sí pero cuando subo al nivel 2 va muy despacio es que ya ganó unas cuantas partidas ya debería haber subido venga vamos a hacer una segunda partida la partida anterior la íbamos a ganar obviamente por eso nuestro rival ha cerrado el juego ha hecho un raje quit y se ha ido la partida anterior la íbamos a ganar ha salido el oponente le ha salido un poquito mal la jugada no debe rendirse nunca con la monorroja porque la monorroja tiene un potencial gigantesco si roba un frenzy experimental y un vaporador a la fuga se puede ir de la mano a la partida y ganar o sea nunca debéis conceder con la monorroja prácticamente nunca quiero decir y además lo hemos visto además por ejemplo en el anterior Mythic Championship o en la Magic Pro League se han visto situaciones de parece que está perdido el oponente con 25 vidas y la monorroja sin nada mano vacía y mesa vacía con 6 montañas u 8 montañas roba un frenzy experimental lo juega y a partir de ahí remonta la partida completamente y hace 30 daños el siguiente turno al oponente y cosas así o 20 daños en 2 turnos que calvario es que es que no hago mana elfo en la vida vamos a quedárnosla a ver si se obra el mirablo y robamos un bosque una White Winning las White Winning se juegan cada vez menos que rabia vamos a jugar la montaña para que piense que tengamos un choque y juegue en torno a ese choque sin que tengamos dicho choque se le ha olvidado atacar o es que va a convocar que raro que raro se le ha olvidado atacar yo creo a ver podríamos jugar el teniente de espinas pero prefiero acelerarme prefiero acelerarme este turno no es una White Winning es una selesnia de tokens hay bastantes cartas de tokens en M20 por cierto nosotros no jugamos ninguna carta en M20 la protección ha salido hoy mismo vuelve a atacar todo muy raro no voy a atacar obviamente pues vamos a jugar nuestros aceleradores y a partir del siguiente turno game over jugamos el Ilarg y a partir de ahí ganamos de esta manera nuestro oponente ya digo está haciendo cosas muy raras lo de no haber atacado con el testigo perseguido ni una sola vez yo sí yo habré atacado las dos veces vamos tampoco habré cambiar la partida por habernos hecho dos daños pero es algo que no haya atacado una selesnia de tokens rara más que rara el jugador es raro y que no juega nada hasta el cuarto turno turno en el cual juega algo de coste 4 un poco extraño la verdad bueno pues jugamos el Ilarg y si no tiene si no tiene un ¿cómo se llama? un tribunal del conclave si no quita de en medio este Ilarg ganamos la partida porque con la sierpe devastadora vamos a empezar a hacer luchar todos los turnos gracias a Ilarg y además que tenemos el Ronas y el Larja Roya o sea puede pegar de 12 el siguiente turno vamos a ver vamos a ver que hace él porque o sea a lo mejor hace ahora tierra Lira tampoco va a cambiar mucho la cosa con una Lira porque lucharíamos contra ella vale este bicho es una selesnia de tokens mala o ha tenido mala suerte con la salida o es una mala simplemente no pues el objetivo de habilidades vale o sea no podría luchar contra ella con la sierpe devastadora ah vale perfecto nos elimina nos quita bloqueadores del medio así que así que son buenas noticias podemos jugar esto con prisa y de la mano y luego poner el Ronas yo creo que es la opción que vamos a vamos a hacer vamos a seguir esa opción y le vamos a matar el Oxodon venerado y yo creo que le matamos 12 si le matamos le matamos le matamos le matamos de un golpe wow pues es muy buena jugada esta porque nos permite ganar la partida de este turno de un porrazo bestial pum es cierto que este tipo de cosas no pasan siempre vale he jugado muchas partidas con este mazo muchas y es la primera vez que me sale algo de te meto de 29 en el no se que turno ha sido esto el quinto turno el quinto turno o el sexto turno te meto de 29 bueno nos da un sobre ah vale por fin hemos subido el nivel perfecto me viene genial para terminar el vídeo aquí porque vamos a los sobres y voy a abrir mi primer sobre de M20 es que acabo de instalar el juego o sea acabo de 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 ver M20 y nos sale de rara una línea mística roja bueno no es una línea mística una línea una línea mística las líneas son buenas todas a ver esta es la peor de todas yo creo pero es una línea y hemos subido el nivel si nos han dado efectivamente hemos subido el nivel 2 nos han dado el sobre y 500 de oro extras con lo cual tenemos 2600 de oro que os parece si pidamos un par de sobres más yo lo veo bien no vamos a pedir un par de sobres más de M20 cuanto antes tenga toda la colección por eso por eso decía a ver alguien me criticó en algún comentario diciendo el el preorder de la colección de M20 básica merece la pena porque por 50 euros te dan 50 sobres 50 sobres los voy a abrir en la primera semana gratis solo del oro que te dan y de las recompensas diarias prácticamente que ya no son diarias ahora son por niveles de experiencia y he pagado es cierto que he pagado 3400 gemas pero esas 3400 gemas que son 15 euros me van a permitir obtener muchísimos más sobres que esos por eso yo os decía que no merecía la pena y que me preguntó yo le dije yo creo que no merece la pena meter 50 euros en 50 sobres cuando puedes meter 50 euros en otras muchas cosas en este juego y obtener muchísimo o sea a ver 50 sobres por 50 euros es tirar el dinero porque puedes gastar 50 euros en game pass de 3 meses que son montonazo más muchísimo más de 50 sobres te dan en valor pero muchísimo más y en 50 euros en sobres te dan o sea si tú compras digamos gemas es que a ver no nos ha salido nada me comentó a mí el sobre si tú gastas 50 euros en el juego sí efectivamente te dan 50 sobres ahora mismo creo que dan 45 sobres compro 10.000 gemas con 50 euros y me dan 45 sobres oh has perdido 5 sobres pero es que si gestiones bien y haces una buena compra le vas a sacar mucho más rendimiento y la encarnación de las agonías ojo a esta carta esta carta puede que no sea tan mala puede que sea jugable me gusta me gusta así que bueno el vídeo completito al final no ha estado mal una pena no tener más solo no voy a gastar como digo no voy a gastar gemas en comprar sobres ¿por qué? porque los sobres te los regala el juego cuando juegas entonces en todo caso gastaré oro que el oro es gratis pero no voy a gastar algo que vale dinero no voy a gastar dinero real en sobres porque veis yo solamente por jugar me dan misiones diarias los premios de recompensa diarias los sobres de esto es decir los sobres o sea las gemas son para cosas más importantes como para jugar limitado o sencillamente el game pass o sencillamente no gastarte dinero real en este juego porque puedes prácticamente sin gastarte dinero real yo si me gastase algo de dinero real ya os lo he dicho alguna vez me pagaría esto 3400 gemas y tener el game pass que son 3 meses para obtener todas estas recompensas extras que son una burrada y por cierto una cosa muy importante a lo largo de estos de estos niveles que vas subiendo veis que os van dando gemas de las 3400 gemas recuperas 2000 gemas es decir que es casi gratis realmente ¿vale? metes 20 euros te compras 3400 gemas y te vuelven 2000 que puedes usar para el siguiente pase para el siguiente trimestre o sea yo creo que el dinero hay que gastarlo en el pase de temporada es un chollo es casi gratis es pequeña inversión para tener prácticamente todo simplemente hay que jugar es cierto te gastas el oro en los sobres tal que es una cosa que todo el mundo está preguntando ¿me compro sobres? ¿no me compro sobres? ¿compro gemas? ¿compro game pass? ¿me compro el pre-order? ¿no me lo compro? esa es mi recomendación esa es mi opinión y cada uno tendrá su opinión y me parece estupendo pero como venís aquí a verme a mi canal seguro que os interesa al menos saber mi opinión y luego está en vuestra decisión si la seguís o no la seguís así que bueno ahí acaba espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego